No me importa lo que me ha pasado Aunque quise apretarte y besarte Y estar tendida en tus corazos Tu manera de ser, ay tu manera de ser Me emociona tanto y tanto Presiento nunca, no puede ser Que te pueda amar todo mi querer Omí, omí, como tú no hay otro y tú vas Y en mi alma vivirás Como toda una quimera Lo pude lograr Tan siquiera lo pude lograr Y siempre te de recordar Hasta el día que yo muera No me importa, no, no, no me importa Lo que me ha pasado Aunque quise apretarte y besarte Y estar tendida en tus corazos Omí, yo soy tu gracia divina Yo soy tu gracia divina Por eso Dios me ilumina Omí, omí, gracia divina Ay, gracia divina Yo soy tu gracia divina Omí, omí, gracia divina Ay, recobraste la vista Recobraste el amor Omí, omí, gracia divina Y si es verdad que tú oyes Ven y toca el mambo Omí, omí, gracia divina Porque yo quise abrazarte Que yo te adoro, Omí Omí, omí, gracia divina Hey! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!